La soledad Algo necesario para nuestro proceso Unos escogen el mar, la calma Otros escogen montaña, alturas Eso es la libertad La vida se te va, minuto a minuto Y por sistema aguantamos un ritmo frenético ¿Y para qué? Muchas veces, solo para desear que un día pudiésemos parar Tú puedes, hasta cierto punto Ser el autor del camino de tu propia vida Pero normalmente, como más te acercas Menos puedes ver en realidad Hay ocasiones en las que es necesario alejarse Para verlo claro Es entonces, cuando nada es lo que parece Aceleramos sin rumbo, en busca de algo incierto Avanzar, subir, mejorar, triunfar Quieres llegar a la cima, sí Pero ¿y si la cima No es la cima en realidad? Quizá la única cima Sea ser feliz con poco Porque la felicidad Está dentro de ti Está dentro de ti Ilha de la cima En la cima No es la cima En la cima En la cima Gracias por ver el video.